De hecho, lo que viene para su personaje tenía que ver con un deseo personal de Nathalie. Yo le decía que, o sea, a mí me pasa también. Han desarrollado sueños que yo dejé pendientes y eso me parece la magia de la actuación. Se nota. Y ahora vamos a continuar hablando de Al Fondo y Sitio, pero ahora vamos a hablar de mi querida Nathalie Bertis, porque ella también debutó como actriz en Al Fondo y Sitio y nosotros fuimos en busca de sus compañeros para que nos cuenten qué opinan de su participación. Atención, adelante. Hola, Teresa, ¿verdad? Ay, Richard, me ha hablado un montón de ti. Me moría por conocerte. Yo soy Estefanía. Junior, you forgot your enciclopedia. No te preocupes, yo se lo entrego. Mira tú, mi lengüe bamba. Escúchame bien claro, tú a mí no vas a impresionar con tus ojitos claros que parecen dos luceros, con tu cinturita de vispa y con tu elegancia. A mí no me vas a impresionar, tú no me vas a quitar a mi Richard. Porque mi Richard es mío, mi Richard Junior es mío y solo mío. Tú eres una más del montón que Richard está usando para perder el tiempo. Solamente te quería decir que tu hijo es un amor. Bueno, finish, the end de esta conversación. Junior, tenías razón. La Estefanía es muy bonita, es muy linda, es muy regia. Es más, yo casi, casi soy su fan. Quiero preguntarle a la Tere, ¿qué tal ha recibido la noticia de que esta mujer, Estefanía, entre pues a la vida de tu pequeño hijo? Ya ha venido además a querer marcar territorios, está loca. Yo ya le he dicho, ya. ¿Qué le pasa? Con esto que es el personaje tuyo, que es de la Tere y Nathalie y Estefanía, ¿cómo se llevan ahí fuera de la grabación? ¿Cómo has recibido a Nathalie? Ay, muy bien. Además, hemos tenido conversaciones con Nathalie en donde ella me ha contado las ganas que ella tenía de actuar, que era un pendiente que tenía ella en su carrera y que de repente ahora ya empieza a hacerlo. De hecho, yo sabía cuando ella hizo el casting, cuando salió el personaje de Estefanía. Ella hizo el casting, no es que la llamaron, no, ella hizo un casting. No, hizo un casting. Era perfecta para el personaje y bueno, sé que hizo el casting y al final me dijeron, se ha quedado Nathalie y me acuerdo que además me dijeron, este, yo le digo, ¿y ella lo sabe? No, no, todavía. Yo era como que, y si le mando un mensajito y le digo, oye Nathalie, ya quedaste, pero era como que no, no me voy a adelantar a decir nada. Ahora, quiero saber cómo fue la primera escena grabaron, ¿no? Esta de la puerta que abre, la puerta y se encuentra con la Tere, se encuentra con Estefanía, que es esta chica. O sea, yo imaginaba a cualquier persona menos pues la Estefanía que aparece y es una aparición, ¿eh? Y toda ella. Una top model. Una top model. Entonces es como que la Tere sí se descuadró y para que la Tere se descuadre es como que algo importante ha pasado. Y bueno, yo creo que ahí se va a desarrollar algo, algo bien divertido. Va a tener su conflicto y va a tener sus cosas, pero creo que está buenísimo. Ahora, el hijo de la Tere es todo un ser también, entonces. Es todo un lord, ¿no? Habla inglés, él ve la bolsa de valores, este. Pero tiene, también tiene su picardía, Richard Jr. Pero con Rodríguez. Bueno, es un niño muy inteligente, muy despierto. ¿Te parece a Richard Jr. o no? O sea, sí porque es muy inteligente, está muy atento. O sea, tú puedes estar en cualquier cosa y hablándole de cualquier cosa y le sueltas el texto, que es el texto de la escena, y automáticamente su cabecita entra en el personaje y te dice los textos. Se viene mucha más historia para Estefanía con Tere. Se viene mucha más. De hecho, lo que viene para su personaje tenía que ver con un deseo personal de Natalie. Yo le decía que, o sea, a mí me pasa también. Han desarrollado sueños que yo deje pendientes y eso me parece la magia de la actuación. ¿Qué le darías? Un mensaje a Natalie. Yo sé que tú le has hablado con ella un montón de veces y, bueno, a partir de que trabajan juntas. Pero digamos que ella está viendo ahí sentada. Ay, no, Natalie, le digo que eso, que siga abriéndose, que siga tan viva, tan fresca en las escenas, que yo creo que eso es importante. A mí me encantó mucho porque cuando tuvimos la escena, si tú ves, de hecho, en esa escena ella no habla mucho, pero yo soy la que me lanza un gondoló y ella reacciona mucho a todos los impulsos, ¿no? Y eso es algo bien importante, como que estar vivo en esa escena, estar presente, tal cual como estás ahora. Y nada, y entrégate y disfruta. Y me encanta que esto haya sido un sueño pendiente y que ahora lo está haciendo realidad. Y acá estamos todos acompañándote. Escúchame bien, tú, cucaracha bilingüe. Ni conejos, ni ratones, ni vacas, ni gatitos fiu-fiu, nada de esos videos con tus filtros locos. Nada de mandarle esas cosas a mi hijo, nada de Pokémon, es Pikachu y Pokébolas. Porque mi hijo es un ser especial y no necesita de las peores nada de mi ex para que le venga a atrofiar el cerebro. Escúchame muy bien lo que te estoy diciendo. Mi hijo es una creación divina de este universo y su entendimiento va más allá de este planeta. Así que si en algo aprecias tu vida, aléjate de nosotros. Bueno, Toñito, tengo que acá interceptarte porque necesito saber cómo es que Nathalie está en el fondo y sitio. Cómo fue la primera aparición para ustedes, tenerla aquí y todo. No, bueno, para mí fue muy grato. Tú sabes que yo le hice el casting también, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, claro. Fue un poco menores. En el casting lo hizo, pucha, de verdad que lo hizo con una naturalidad y además domina muy bien el inglés. Sí, 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 sí. Una simpatía, ella tiene una simpatía y un carisma impresionante. Y de verdad que el casting lo hizo muy bien, todos nos quedamos impresionados. Inmediatamente se lo pasamos a Guillo. Guillo dijo, ella es. ¿Y cómo fue la primera escena acá cuando la marcaste? Bueno, nada, ella llegó, llegó con su letra prendida, súper responsable. Claro que sí, súper responsable. Muchos deberían aprender eso aquí. Una chiquita para algunos. No voy a decir quién es, pero... Erick Lerner, no, empezando por ahí. Entró la dinámica del toque, no hubo ningún problema, ni de fusión, ni de repetición, ni de nada. Entendió las indicaciones al toque. La escena quedó, sí, quedó en una. Solamente lo repetimos porque debía casarla con otro plano, quizás, nada más, ¿no? Yo creo que si se dedicar y si se sigue cultivando, estudiando, claro, buenísimo. Tiene una carrera por delante impresionante. Yo voy a trapear el piso con tu cabello. Y te vas a arrepentir de haber nacido. Además, yo no vengo sola. Porque si bien mi mamá está en el cielo junto al ángel Gabriel... Yo aquí tengo a doña Francesca, que es mi hada madrina. Mira, Estefanía, quizás no me conozcas. Soy Francesca Maldini, benefactora de Teresita y de toda su familia. Y a Junior lo quiero como si fuera mi propio nieto. Y si de mí depende, ninguna advenediza va a pretender alejarlo de nosotras con videítos idiotas que nadie pidió. Muy divertido, Juliana. Bueno, la gente la recibió con mucho cariño. Sí, sí, claro que sí. Así que, ¿cuál mensaje del director? Porque ella va a estar feliz. No, claro, Natalie. De verdad que te hemos recibido con mucho cariño porque te lo mereces. Y esperamos que el personaje dure los ocho años que van a durar el fondo del sitio. Así que, de verdad, estamos contentísimos de tenerte aquí, en la familia del fondo del sitio. Y nosotros estamos súper contentos de que Natalie, como dijo Magdiel, esté viviendo uno de sus sueños. Una cosita que tenía pendiente. Y siempre es bonito poder observarlo. Y ahora vamos... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!